Si no se lo compramos todos, se lo compramos. No me saques nada, no me saques nada. Se que mató, se que mató, se que mató. ¿Qué me empujás? No me empujás, no me empujás. Me estaba a meter en tela yo a vos. ¿Qué te pasa? Déjalo laburar. Situación, le quieren sacar la mercadería a un simple churrero. no hay que comprarle la mercadería hay que comprarle la mercadería no sean ridículos, son ridículos muchachos tenés lo que te están por llevar? te hicieron un acta? te hicieron un acta? bueno por lo menos tiene el inventario lo que le están llevando? para comprárselo, que se lo metan en el orto que hoy están, les vendremos todos si! vamos a comprártelo la camata que te la lleve que la lleve le haremos claro déjelo, le haremos por favor aplausos 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 ¡Gracias!